El Tribunal Supremo de Elecciones dio a conocer los nombres de las personas que integrarán de manera provisional los directorios de los consejos municipales en la sesión del próximo 1 de mayo. Se trata de las regidurías propietarias electas de mayor edad. Ejercerá la presidencia durante esa sesión y quien le sigue en edad ocupará el puesto de vicepresidencia. Con este panorama, Pérez Celedón tendrá en esa sesión del 1 de mayo como presidente a don Marvin Arias y a doña María Josefa Fallas como vicepresidenta. En el Cantón de Osa, don Jorge Rodrigo Lee será presidente y Donald Cortés vicepresidente. En Golfito, Ulises Vargas presidente y Ana Isabel Artavia fungirá como vicepresidenta. En Cotobrus, José Joaquín Jiménez presidente y Francisco Alexis Trigueros como vicepresidente. En Corredores, la presidencia estará el 1 de mayo en manos de Katherine Rodríguez y Hermilei Alvarado la vicepresidencia. Buenos Aires, Orlando Rivera como presidente y Luis Alberto Ureña en la vicepresidencia. Y en Puerto Jiménez, Ronnie Montes en la presidencia y Yosar José Flores en la vicepresidencia. Dicha legislación indica que a las 12 horas del 1 de mayo, el directorio provisional de los consejos municipales juramentará a los regidores y sindicaturas propietarias y suplentes. Posterior, las regidurías propietarias elegirán en votación secreta la presidencia y la vicepresidencia del directorio definitivo. Los funcionarios electos podrán ocupar sus cargos desde el 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2028. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!